Bueno, salió el nuevo reporte de la inflación y lamentablemente sigue subiendo, ya está en 9.1%, o sea que está incontrolable la inflación. Para los que acaban de llegar al programa o son nuevos en estos temas, la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de una moneda, en este caso del dólar. En otras palabras, sí, quiere decir que todo está más caro. Un dólar nos alcanza para comprar menos de lo que comprábamos anteriormente por la inflación. Esta inflación tiene algunas explicaciones, claro, como por ejemplo la pandemia. La pandemia obviamente irrumpió en nuestros hogares, en nuestra sociedad y en nuestros países con una carestía porque se cerraron las fábricas, porque se cerraron los negocios, porque millones de personas se quedaron sin empleo y eso influyó con la pandemia. Después viene la oferta y demanda, ¿verdad? Intereses bajos, mucha gente queriendo comprar casas, por ejemplo, o carros. Eso aumentó los precios, inflación. Y otra cosa muy importante, que se imprimieron, por ejemplo, en los Estados Unidos, casi un trillón de dólares impresos. O sea, prendieron la maquinita y prendieron, no, siete trillones de dólares, los que se imprimieron durante la pandemia. Parte de eso, los estímulos económicos. Entonces, por ese motivo, se produjo la inflación. Pero esta inflación, entonces, ha determinado, sumado ahora a la guerra entre Ucrania y Rusia, aquí en Europa, donde parte mucho petróleo, donde parten muchos alimentos, como el trigo de Ucrania, que se produzca esta inflación. Entonces, a todos se nos ha visto afectado. El sueldo ya no alcanza, hay que hacer mejores presupuestos, hay que aprender de finanzas, hay que tener educación financiera para manejar mejor el dinero. Entonces, ¿qué viene ahora? Sigue subiendo la inflación. En los próximos días, la Reserva Federal va a subir, se cree por lo menos un punto entero los intereses. ¿Qué va a tratar? Yo quería explicarle muy bien esto, porque es importante que lo entendamos. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Entonces, la Reserva Federal va a tratar de subir los intereses para aprisionar un poco la economía, ¿verdad? Para que la economía se calme, para que bajen los precios a mayor intereses, la gente menos gasta, porque paga más en intereses, la gente pide menos préstamos. Ahorita hay un récord de negocios que se han caído de la gente que ya no quiere comprar casa, de la gente que ya no quiere comprar automóviles. ¿Por qué? Por el tema de la inflación. Mejor me espero. Claro, porque al gobierno subir los intereses, los precios se van a enfriar, se van a calmar. Entonces, los precios de casi todo va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque la gente, el consumidor, va a comprar menos. Entonces, cuando menos gente está comprando tomates, pues el tomate hay que bajarlo de precio para ver si se vende. Es lo mismo. Entonces, ¿van a bajar las casas? Sí, porque la gente va a dejar de comprar casas. ¿Hasta dónde va a bajar? No se sabe. Entonces, estaba leyendo, porque este tema me apasiona, ¿verdad? No tiene que entender lo que está pasando con la economía para saber cómo manejar su bolsillo. Y estaba leyendo un señor que sabe muchísimo y ha logrado, no digamos predecir, no es que profetice, pero sí hace muy buenos análisis de lo que podría pasar, ¿verdad? Este señor se llama Colin Roach. Y entonces, Colin Roach dice, estamos cerca, si esto, así como estoy pintándolo yo, si sigue así, ante una deflación, ¿verdad? Una cosa es la inflación, su nombre lo dice, se inflan los precios, pero podríamos estar cerca de una deflación, que es desinflarse los precios. ¿La deflación es buena? Sí, en cierto modo es buena, porque todo va a bajar de precio. Entonces, diría uno, ah, qué maravilla, todo va a volver a precios normales. En parte sí, pero en parte no. ¿Es bueno que ahorita haya una deflación? Sí, es lo que quiere el gobierno. Para que baje la inflación, para que baje el costo de vida, para que el dólar vuelva a su poder adquisitivo de antes, para que baje la gasolina. Pero hay otros atenuantes que no solo bajan con lo que va a ser la Reserva Federal. Por ejemplo, el tema del petróleo, el tema del suministro de comida. Entonces, eso va a variar, pero podríamos acercarnos a una deflación, intereses altos. Entonces, la gente deja de comprar casas, las casas van a bajar de precio. No es el 2008. Olvídense de lo que pasó en el 2008. Los autos, la ropa, la comida, porque va a haber menos demanda. En eso, ahí estamos. Esa novela va en ese capítulo. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, es muy interesante lo que está pasando. Y yo quería, antes de ir con Clarita y con la celebración de este aniversario que queremos compartir con todo cariño con ustedes para hablar de materia financiera y matrimonio, explicarles un poco esto que está sucediendo, porque es muy, pero muy importante. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y no sé, Clarita es la que dice, no lo digo yo. Es que en los noticieros no explican bien. Todo lo dicen rápido y uno no termina de entender. Repito, lo dice ella. Hola. Si te interesó alguno de los temas que has visto en este programa, puedes hacer una cita con uno de nuestros especialistas para obtener más detalles. En Mauricio Cárdenas Financial podemos ayudarte a pagar tus deudas en 10 años o menos, incluyendo tu casa. Si no tienes deudas, te podemos ayudar a ahorrar para que puedas comprar la casa de tus sueños. Nuestro método es matemático y por eso no falla. Para comunicarte con nosotros puedes marcar el teléfono 888-991-3777 o también a través de nuestras redes sociales con el nombre de Mauricio Cárdenas Oficial. Nosotros te podemos ayudar a obtener un seguro de vida con ahorro, un seguro funerario, planes de retiro y por supuesto la mejor inversión, la compra de una casa. Para comunicarte con nosotros puedes marcar el número que aparece en tu pantalla o también a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Mauricio Cárdenas Oficial y recuerda, la libertad financiera se logra con la educación financiera.